El sindicalista Nilo Salazar dio a conocer que el desempleo en el sector construcción privado se hace notar en el país y que muy pocos logran colocarse en proyectos del sector público. Da como dice un preocupación ver como los trabajadores andaban allí en Masaya ese día de proyecto en proyecto buscando que hallara y hablaban también del proyecto del hospital. El proyecto del hospital se dice que va a haber una partida, que ya la van a entregar, que ya va a empezar, pero todavía no vemos la formalidad de ese proyecto en sí. Pero los demás proyectos, como decir el del viejo, de Chinandega, todo el mundo está en la expectativa que cuando se abre. O sea, todo es como que esto va, que esto va, pero no lo vemos con la realidad concreta ahí. Entonces, eso viene a preocuparte porque entre más vamos caminando, si vemos nosotros que el sector esté, digamos, privado, aquí no tiene nada de construcción, no tiene nada de proyecciones. Entonces, y vemos que en el Estado cada momento viene reduciéndose y no se abre esa fuente de empleo, pues preocupante porque nosotros vivimos del trabajo y del empleo en plena función. Salazar agrega que otra preocupación es que el 26 de julio presentaron una propuesta de solicitud de un nuevo salario mínimo para albañiles y armadores y que no han recibido respuesta, solo les actualizaron la lista de los precios. La negociación es la que estamos esperando, pero ahora también hay otra puerta que preocupa porque algunos dicen, y va a haber negociación de salario mínimo ahora en septiembre, como la ley de salario mínimo dice, en las 6.25, que cada seis meses hay que sentarse para ajustar salario, yo les digo mucho, yo no me quiero engañar ni quiero engañar a los trabajadores. En primer lugar, yo tengo, por ejemplo, las fechas que saca la resolución del ministerio y dice que el salario vigente es para el 1 de marzo del 2021 al 28 de febrero del 2022. Entonces, si esto está para febrero del 2022, si acaso te dice, vení y reunámonos, es para confirmar lo que ya existe, lo que ya se acordó. Noticias 12, Darlin Tellez.